Dos promedios de salarios y de la inflación de los últimos 12 meses. Ese índice se estructura de esa manera. Es publicado por el Ministerio de Tierra y Hábitat Social y ese es un índice oficial, eso se toma. Quiero decir lo siguiente, cuando algo es un promedio de los últimos 12 meses, si la inflación va cayendo, le vamos a estar, como es un promedio, le vamos a estar ajustando al inquilino por más que la inflación, eso es lo que estoy tratando de explicar. Lo que tiende a hacer este índice es atenuar los picos y los valles, los dos indicadores. Pero eso no hace un promedio, pero si estamos tomando un promedio y la inflación va cayendo, el promedio va a ser más alto. ¿Y si la inflación va subiendo? Está bien, pero por eso les estoy preguntando si son conscientes de eso. Perdón. Porque si la inflación va subiendo siempre, vamos a tener otros problemas. Está bien las interpretaciones, lo que nosotros hemos considerado es ese indicador el más adecuado para proponer en el dictamen. Gracias, Presidente. Exactamente. A ver.